Alcázar de San Juan cuenta ya con un nuevo recurso dedicado a la formación dirigida a mejorar las posibilidades de empleo en la comarca. Está situado en el polígono Emilio Castro y es un centro que está dedicado también a la innovación y a la investigación sobre el mercado laboral. El centro ya está funcionando y preparando a opositores, introduciendo una manera diferenciada de abordar la capacitación y la búsqueda de empleo. Que este lugar va a cubrir una carencia en el sistema productivo, en definitiva que va a ser útil y que tiene futuro. Pero, ¿hay algo mejor que invertir en formación para el empleo? Desde luego que no. Y esta idea de invertir en la formación para el empleo es la idea más sana que puede tener una sociedad. El equipo humano que hay detrás de Te Formamos apuesta por esta idea, para construir un desarrollo empresarial sostenible, de calidad. Te Formamos tiene un amplio catálogo de formación para el empleo, en el que podemos destacar la formación para personas en situación de desempleo, ofertando certificado de profesionalidad, formación continua para trabajadores en activo. Somos empresa organizadora acreditada por la Fundación Estatal para el Empleo, siendo punto de encuentro entre alumnos y empresas, bien sea por oferta formativa o poniendo a disposición nuestras instalaciones al servicio de las empresas. Al acto oficial de presentación de Te Formamos asistieron representantes de las empresas, de las fuerzas de seguridad y de los servicios municipales relacionados con el empleo. La alcaldesa fue la encargada de la inauguración del centro, agradeciendo la iniciativa necesaria en un momento en el que los datos de desempleo son favorables. Solo, y digo solo porque es un dato bastante esperanzador, como os comentaba, hay 2.110 desempleados, ha descendido en un único mes 106 personas, 106 personas menos que hay en el paro. Eso no es nunca, yo jamás lo he sentido así y de tal manera lo expreso, no es un éxito de las instituciones, no es un éxito tampoco del gobierno municipal, es un éxito de algo que en Alcázar hemos sabido hacer y hemos hecho muy bien, de la sinergia y la colaboración público-privada. La Administración Regional también estaba representada por el Delegado Provincial de Empleo, que puso de manifiesto el trabajo que se viene llevando a cabo desde el Ayuntamiento en materia de promoción del empleo. La cualificación y el reciclado de los trabajadores es esencial en la salida de la crisis, aseguró. Y es la única manera, la única manera que tenemos de que nuestro tejido productivo siga creciendo, es el contar con los recursos humanos y con los trabajadores perfectamente formados. Y por eso es importante que surjan centros que permitan ahora la formación y sobre todo que se anticipen a las necesidades formativas, y este es un reto que tenéis, anticiparse a las necesidades formativas que el tejido empresarial va a tener. Según los responsables del centro, el 67% de los trabajadores de Castilla-La Mancha que han conseguido trabajo, lo han hecho porque han mejorado sus competencias. Por eso, el centro apuesta por una formación diferente e innovadora. Consideramos que la formación para el empleo debe dar un paso más y reflotar aquellos oficios más demandados, como son la fontanería, climatización, hostelería, agricultura, turismo, electricidad y sanidad. Y por supuesto, dar un paso definitivo a las nuevas tecnologías como son el sector de la robótica, industria 4.0 y de las energías limpias y renovables. El centro de formación, investigación e innovación Te Formamos se encuentra en la calle de la industria y cuenta con aulas amplias, talleres y equipos informáticos suficientes para asumir programas formativos de todo tipo, que incluyen clases de inglés o de asignaturas de educación secundaria y bachillerato.